Más que lo que quería mostrar son los balcones Dos balcones hasta el último piso Con rejas Está para ver que fue una colonia portuguesa Se parece mucho con Brasil Solo que con gente china Pero muy, muy parecido a sus organizaciones En la forma de funcionar Tenemos mecánicos He visto carreterías He visto negocios muy, muy parecidos a lo que uno encuentra en San Pablo, en Brasil Más que lo haces Más que lo haces